Gracias por estar con nosotros, les saluda Romeo Lemu, gracias por acompañarnos esta mañana, esta mañana son las 6 con 38 minutos de este miércoles. Vamos a hablar de un tema que sí que tiene términos bastante complicados, difíciles, algunas personas apenas nos estamos dando cuenta o enterando qué significan los offshore. Estoy hablando de los papeles de Panamá o Panama Papers, como se ha conocido a nivel internacional, esta investigación que prácticamente ha puesto en aprieto a no menos de 10 mandatarios a nivel internacional y una cantidad de políticos, de personas, empresarios, criminales, deportistas, actores de cine, etc. Así es que es un tema que tiene que ver mucho también con nuestro país, porque hay personas y empresas vinculadas, salvadoreñas vinculadas al tema de las offshore. Vamos a presentar a nuestros invitados. Mire, hay artículos interesantes que se han publicado ya respecto a este tema. Por ejemplo, he leído bastante sobre lo que ha publicado BBC Mundo, por ejemplo, ¿no? Varios artículos, las consecuencias, el impacto que ha tenido esto de las offshore, que es una especie de firma que funciona a nivel mundial. A primera instancia pensamos que solo era en Panamá, pero investigando nos damos cuenta que esta modalidad de las firmas offshore, que lo que hacen es crear empresas, incluso poner ellos los directivos de las empresas que al final, digamos, representan a empresas o firmas de empresarios, ¿no? De distintos países del mundo, de políticos, de dirigentes deportivos, etc. Incluso usted sabe que el mismo Leonel Messi está, de alguna manera, vinculado a esta situación. Y aparentemente no hay nada irregular en la creación de una empresa offshore o del funcionamiento de las empresas offshore. Alguien decía por ahí, el problema es que no dan aviso sobre operaciones sospechosas, ¿verdad? Que pueden dar o que pueden darse al interior de estas empresas. Para describirle, de alguna manera, el impacto que tiene esto, alguien hacía el símil o el parangón. Mire, sí, un huracán, un huracán de máxima categoría que es 5, pues esto sería, si estamos hablando en términos de huracanes, sería un huracán de categoría 25, ¿no? O si este es un terremoto, o si, por ejemplo, la filtración de Wikileaks fue un terremoto de 10, pues esto es categoría 25, ¿no? Para que usted tenga una idea sobre cómo fue esta operación, cómo se filtró estos datos y los alcances que ha tenido. Francisco Lazo, ex vice ministro y también economista de nuestro país, que por cierto ha trabajado materiales de investigación respecto a la ilusión y evasión fiscal. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Romeo, buenos días, televidentes que nos están viendo. Es un placer, un honor estar contigo esta mañana. César Villalona está también con nosotros, un reconocido economista de nuestro país. César, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Romeo, un gusto estar con Lazo. Pues bien, mira, uno de los artículos que me llamó la atención, y lo dice BBC Mundo, no lo estamos inventando nosotros, señores, dice Panama Papers 2.6 Formas, en las que los ricos y poderosos esconden riquezas y evaden impuestos, así lo titula precisamente, y enumera una cantidad de formas, ¿no? Por ejemplo, el tema de hacer o componer empresas fantasmas es uno. También la otra forma es Centro Financiero Offshore. La otra manera es, dice, acciones y bonos al portador, son otras de las maneras. Habla también del lavado de dinero. El lavado de dinero consiste en limpiar dinero sucio, de modo que pueda ser usado sin despertar sospechas. Esa es la otra parte. Si eres tú, dice, un narcotraficante o un estafador, o digamos un político corrupto, lo más probable es que tengas mucho efectivo y ninguna manera de gastarlo o esconderlo. Bueno, entonces para eso sirven estas figuras. Francisco, tus primeras impresiones sobre esto. Francisco, ahora estás bien documentado sobre esta situación y tiene términos complicados, ¿no? Realmente, pero, ¿qué has entendido de esta situación que se ha dado en Panamá? Bueno, Romeo, gracias. Aprovechando la oportunidad de estar acá, quiero decir que no soy un experto en la materia, pero a partir de los últimos dos, tres días, 72 horas, a uno le ha interesado escudriñar y saber de qué se trata esto de las offshore y de las empresas y todos los Panamá Papers. Es interesante ver qué significa esto y qué significa la firma esta Mossack Fonseca. Ellos no son lavadores ni son nada de eso, sino que ellos lo que hacen es una firma de abogados que desarrolla las empresas. Es decir, ellos son los que en sus bufetes le dan legalidad a las empresas y estas empresas no necesariamente tienen que estar radicadas en Panamá, sino que en cualquiera de los veintitantos paraísos fiscales que existen a nivel del mundo. Y es interesante el tema offshore. Hay gente que lo traduce, como digamos, fuera de las costas. Es decir, son islas prácticamente. Y cuando uno revisa la mayor parte de los paraísos fiscales, son efectivamente islas. Pequeñas islas que son paraísos fiscales que lo que se caracterizan es que sus controles fiscales, tributarios y del secreto bancario están muy arraigados y por eso que son atractivos. Y mucha gente que tiene dinero, pero no necesariamente mal habido, dice, voy a sacar mi dinero de los lugares donde tengo mayor control tributario y lo voy a llevar a un paraíso fiscal para que allá se me oculte el dinero y yo ya no pueda estar tributando para impuesto a la propiedad, impuesto a la riqueza, etc. Y además de eso, otro tema es dineros ilegales, narcotráfico, tráfico de armas, trata de blancas, etc., que sí son ilegales y que es necesario, por lo tanto, ocultarlos, se llevan a estos paraísos fiscales y ya podrán pasar 3, 4, 5 años, se olvida el origen de esto y a los 5 años salen y ya están lavados o blanqueados estos dineros. Para eso es que sirve este tipo de operaciones. También es interesante destacar algunos elementos importantes. Hay otras empresas que lo que lo utilizan es para triangular operaciones de comercio exterior, importaciones, exportaciones, etc. y lo que hacen es que una empresa offshore es la que compra o la que vende y a través de eso utiliza lo que en economía o en comercio internacional se llama precios de transferencia. ¿Qué significa esto? Que una empresa le vende a otra un determinado precio para que esta otra le venda a donde directamente va la operación y a partir de los precios que se dan entre las empresas que ellos los manipulan... Es una triangulación, ¿no? Triangulación, efectivamente. Se dice, miren, voy a... Si supongamos que fuera en el caso de El Salvador y se está trayendo mercadería legal de Estados Unidos, Japón, Europa, lo compro una empresa offshore y para venderlo a El Salvador se lo va a vender más barato. ¿Para qué? Para que pague menos impuestos de importación. Y ese es otro de los elementos que se tienen y entonces se están trasladando impuestos que deberían de ser pagados en El Salvador al paraíso fiscal y ahí o no pagan impuestos o se reduce significativamente. Lo más probable es que no paguen impuestos porque es una de las concesiones, digamos, de las modalidades que tiene este tipo de paraísos fiscales. Lo otro es, también transfieren lo que se llama impuesto a la renta. No solamente impuestos de importación. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los países y El Salvador es uno de ellos, nosotros no tenemos lo que se conoce el concepto de renta mundial. ¿Qué significa? Que una inversión debe de pagar independientemente de donde tenga las inversiones en que localizados del mundo estén y en El Salvador al tener una tasa de 30%, 35% que puede llegar a subir con las últimas reformas del impuesto a la renta, se dice, miren, voy a transferir a la subsidiaria offshore la mitad de mis ganancias, el 80% de mis ganancias porque allá no voy a pagar el monto de impuestos que me correspondería en El Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el concepto de renta mundial y ojo, esto es un elemento que debe de ser considerado a partir de las informaciones que están saliendo, es importante hacer una reforma al impuesto sobre la renta para que se incluya el concepto de renta mundial y no nos quedemos únicamente con el concepto de renta territorial porque eso nos permitiría a nosotros avanzar a la investigación de qué es lo que están haciendo las empresas o los capitales salvadoreños que están en recintos fiscales. ya vamos a hablar sobre, es que hay bastante sobre también este dato, sobre las firmas de empresas o de abogados que están vinculados a esta empresa de Mossack Fonseca en Panamá y que por cierto tiene oficinas en varios países del mundo también. A ver, César, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Es esto sinónimo de que se está lavando así, categóricamente, tajantemente que se está lavando dinero, se está evadiendo dinero a través de este tipo de operaciones? Bueno, eso puede ocurrir, eso puede ocurrir, pero eso justamente es lo que tiene que investigar la fiscalía, por ejemplo, en el caso de acá o en cualquier país, tiene que ser investigado porque, como decía Lazo, se presta a esa posibilidad porque el paraíso fiscal te permite instalar una empresa que fundamentalmente son sociedades comerciales, porque no es que montan una industria llena de empleados ni mucho menos, es una oficinita, es como una institución legal, pero sin mayor una institución legal que incluso tiene empleados, ¿no? Sí, entonces desde ahí tiene una junta directiva más bien, es una junta directiva, correcto, entonces no es que tiene un edificio, entonces desde ahí incluso aparte de lo que decía Francisco, puede, por ejemplo, depositar dinero en un banco suizo y garantizar el secreto bancario o en Mónaco hacer una movilidad de recursos y ocultar sobre todo el origen de los fondos, de los dueños de esos fondos, su patrimonio, su ganancia, su renta, entonces da para sospechar, ¿verdad? No se puede emitir un juicio categórico, pero sin duda da una gran facilidad, lo que pasa es que el paraíso fiscal es legal, o sea, está permitido y no solo existe en Panamá, existen muchísimos países, de hecho en la lista que apareció ahí que son más de 200 mil empresas, creo que 214 mil, alrededor de casi la mitad están en Isla de Ila y Virgenes Británicas, o sea que está reconocido ahí que por cierto es colonia inglesa, 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 el paraíso fiscal es legal, ¿dónde estaría la ilegalidad en este tipo de operaciones entonces? La ilegalidad estaría en el origen fundamentalmente en el origen de los fondos, si el dinero que envía para allá viene del narcotráfico, pero eso es lo que hay que investigar, si viene de una evasión de impuestos, si viene de la venta de armas, ¿verdad? Si has utilizado eso para ocultar el nombre del dueño del dinero, porque puede utilizar también prestanombre y ocultar el origen de los fondos y ahí se presta para todo, entonces esa es una gran posibilidad, pero no es fácil emitir un juicio y decir, bueno, tal empresa, tal otra, porque eso tiene que ser investigado. pero usted exenta de responsabilidad una oficina de este tipo, es decir, a ver, como tú lo dices, mire, los paraísos fiscales son legales, ¿no? aparentemente, Mossack Fonseca no tiene ninguna responsabilidad, no sé si es tan así a la ligera esto, porque es como un banco, que digas tú, mire, a través de este banco se está lavando plata, ¿verdad? del narcotráfico o robada, etcétera, como sea, no sé, debe tener alguna responsabilidad de este banco. Lo que es legal es montar el negocio y acogerte a las facilidades fiscales que te da el país, bien, ahí no paga impuestos, no paga esto, no paga lo otro, esa es la legalidad, ¿verdad? Pero no quiere decir que el negocio, todo lo que esté haciendo sea legal, ya esa es otra cosa, sobre todo el origen de los recursos. En este caso, Mossack no tiene, Francisco no tendría responsabilidad de conocer el origen de estos fondos y alertar a las autoridades respectivas, porque ellos, de querer o no, supongo que funcionan dentro del marco de la ley del país donde están operando, ¿no? Sí, es decir, hay un elemento importante en esto, no son ilegales per se, sino que lo que hay que hacer es, como lo decía César, investigar el origen y el uso que se hace de los fondos y el propósito de por qué yo decido ir a colocar dineros en un paraíso fiscal, ¿cuál es mi propósito de estarlo haciendo? Entonces, es ahí donde tienen que venir los elementos de investigación importante. lo que sí es claro es que independientemente si es legal o ilegal, lo que está reñido es con la moral y con la ética y eso es un elemento importante que creo que no está siendo debidamente abordado, no solamente en este caso en el país, sino que en otros casos que aquí tenemos importantes. Se nos dice, miren, platicar con los mareros en aquella época no era ilegal, pero será moral y ético haberlo hecho. recibir dinero de fondos de Taiwán para financiar campañas de política no era ilegal en aquella época, pero será moral y ético haberlo hecho. Es decir, yo creo que debemos de entrar también en el campo de la discusión en otros términos, en otros ámbitos donde debemos de ahondar por qué hay empresas haciendo este tipo de acciones y es ahí donde está la principal responsable que tienen nuestros elementos de investigación. La fiscalía ahora tiene un caso interesantísimo para profundizar en esto y poder llegar al origen y por qué se están haciendo estas cosas. Que no hemos escuchado pronunciamiento alguno en este momento. Y quiénes son, lo importante es saber quiénes son y para qué. Eso es un elemento importante. Ahora, la firma Mossack Fonseca, si en Panamá es permitido hacer esto, ellos no están haciendo nada ilegal. Está como que miren ustedes en Estados Unidos, la fabricación de armas no es ilegal y uno puede comprar armas en cualquier lugar y el propósito del arma es criminal. Francisco, pero si a través de un banco, insisto, se lava dinero, no tiene responsabilidad un banco, no es nada legal. No, el banco sí, pero no la firma de abogados que está haciendo el documento de constitución de la empresa. Claro, ellos saben que ahí se está haciendo bastante más, por eso es que yo digo que esto tiene que estar reñido más con la moral y con la ética que con un problema de legalidad. Se describe Mossack Fonseca como, a ver, la firma que esconde, digamos, intereses, que facilita intereses oscuros, digamos, por decirlo de esa manera, donde no hay mucha claridad del dinero que se está manejando o, mejor dicho, del dinero que van a manejar las empresas que cobran vida a través de Mossack Fonseca. Efectivamente. Bueno, y tiene otras implicaciones. Para Panamá es una entrada de dinero. La economía panameña es una economía con un crecimiento de 10%, es un paraíso. Y para los países como el nuestro, donde se fundan recursos para allá, hay otra implicación en términos de fuga de capitales. Entonces, aparte de lo ético y lo moral, también tiene estos otros impactos. César, ¿hay alguna operación que te puede despertar sospecha, digo, operación que se haya llevado a cabo en nuestro país o que haya sido cuestionada en nuestro país que te dé sospecha de que puede haber sido manejada a través de este tipo de operaciones? Y no sé, Francisco, si tú más adelante nos puedes brindar información sobre a cuánto asciende elevación fiscal en nuestro país que usted dice ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver precisamente con este tipo de situaciones, ¿no? Que probablemente plata que tuvo que haberse pagado o quedado aquí en el país, pues, se fue a hacer operaciones de este tipo a otra nación como Panamá y finalmente no pagaron lo que tenían que pagar, lo cual es por lo menos ilusión, ¿no? A ver, César. Bueno, mira, es difícil emitir una opinión así, hay que tener un poquito de cuidado por las implicaciones que tiene, porque uno no tendría como toda la información para... Es delicado, pero a mí me llama la atención que los bancos aquí lo pusieron, pusieron su casa matriz allá en Panamá. Por ejemplo, y está el mismo caso del dinero de Taiwán para flores. Se habla de 15 millones, pero la investigación de la Asamblea Legislativa arrojó que podían dar por los 80 millones de dólares. Entonces, uno no sabe si parte de ese dinero se movió por ahí para aprovechar la ventaja que haya y evadir impuestos y cuál es el origen de ese dinero. Cuál es el... Pero, sin duda, la existencia de un paraíso fiscal se presta a que se hagan cosas irregulares. Esto es lo que podemos decir. O sea, la existencia de ese tipo de posibilidad de montar un negocio, no pagar ningún tipo de impuesto, tener en secreto el patrimonio, tener en secreto el origen de los fondos, tener en secreto hasta el nombre de los dueños, se presta a que se hagan negocios irregulares. Por lo menos aquí haya dudas sobre cómo se está manejando. Por eso lo importante es la investigación en este caso. A ver, te leo lo que publica, por cierto, el Faro.net, que es uno de los periódicos que está precisamente, digamos, en esta investigación, junto al consorcio de periodistas. Dice lo siguiente, los contratos de Mossack Fonseca con clientes salvadoreños se remontan a principios de la década pasada. El proceso fue similar, dice, en casi todos los casos. Empresarios, funcionarios políticos, financistas de políticos, y excandidatos solicitaron los servicios de esta empresa a través de la firma legal de intermediarios con sede en El Salvador. Dice, en El Salvador, según los registros obtenidos, hay tres firmas de abogados que han servido y sirven como conexión con el buffet panameño. Los abogados salvadoreños aparecen como clientes en los registros de Mossack Fonseca, aglutinados muchos en compañías. Sin embargo, una búsqueda minuciosa, dice, en los archivos filtrados permite llegar hasta los verdaderos beneficiarios de las compañías inscritas en Panamá, Islas Vírgenes y otras a nivel mundial. El funcionario, el funcionamiento, mejor dicho, es complejo, pero dice que es repetitivo la forma de hacerlo. Un beneficiario se pone en contacto con Mossack Fonseca a través de su intermediario, que puede ser un abogado, por ejemplo, que es ahí entre el tema del prestanombre, probablemente. Dice, para crear una empresa offshore, digamos, en Panamá, por ejemplo, Mossack pone la lista completa de directores de la nueva empresa. Imagínate, esto aparentemente no tiene ninguna irregularidad porque está de acuerdo el cliente en que Mossack Fonseca ponga la lista. generalmente empleados de la misma compañía, dice, residentes en colonias de clase media de la capital panameña que además aparecen como directivos en otros o de otros clientes de empresas offshore a nivel del mundo. O sea, no solo son directivos de empresas que están afincadas en Panamá, sino también de otras naciones. La nueva empresa inscrita en el registro público panameño con esa junta directiva fantasma depende de otra empresa más grande, una empresa Shell creada también por Mossack Fonseca, dice, mediante un procedimiento similar. Las reuniones de las juntas directivas incluso se hacen o se llevan a cabo según las actas siempre en las oficinas de este despacho. Entre los millones de documentos y la cadena de empresas fachadas creadas por Mossack Fonseca, el faro, dice, ha podido detectar hasta 33 clientes salvadoreños, la mayoría abogados que han servido de escudo para crear más de 220 empresas. Y ahí está el kit del asunto, la investigación, qué tipo de empresas son y a qué se dedican estas empresas y de dónde viene el capital que están manejando estas empresas. Bueno, dice que algunas de estas compañías o algunas de estas operaciones incluso se han desarrollado con alcaldías o municipalidades de nuestro país. Creo que ahí es donde está el reto como tú decías, ¿no, Francisco? Y decía César, el reto que tienen las autoridades. En otros países ya hay renuncias, ya hay renuncias de funcionarios. Aquí no ha pasado nada todavía. Efectivamente, bueno, tenemos la renuncia del primer ministro de Islandia, la renuncia del ministro de la presidencia de Panamá que está ligado a la empresa Mossack Fonseca, de apellido Fonseca, es decir, es de los accionistas. Es decir, va, y esto está iniciando, apenas tenemos 72 horas de que esto ha iniciado y en El Salvador parece que no ha habido mucho, salvo que ya han aparecido algunas empresas ahí con los accionistas que están, pero la fiscalía no se ha pronunciado y eso realmente es preocupante. Claro, la fiscalía tiene muchos casos por delante y no sé si esto será más importante de lo que está aconteciendo en el país con el tema de delincuencia, pero sí considero que debe de actuarse con seriedad, sin pasionismo, es decir, con amor a El Salvador de averiguar qué es lo que está sucediendo, por qué están estas empresas de capitales salvadoreños en paraísos fiscales, con empresas offshore, ya sea que estén con Mossack Fonseca o con cualquier otra, si Mossack Fonseca es en este momento la punta del iceberg, probablemente habrá no sé cuántas más empresas a nivel mundial dedicadas a las operaciones de offshore, de constitución de empresas que se van a recintos fiscales, perdón, a paraísos fiscales y es ahí donde se debe profundizar la investigación. Lo repito, tenemos algo importante por delante que debemos de llegar al fondo, caiga quien caiga, salga involucrado quien salga involucrado. El punto es determinar si se ha ido plata a esos paraísos fiscales como tú dices, plata que tuvo que haberse quedado en el país, ¿no? En términos de impuestos, en términos de, bueno, de lo que se tenga que haber pagado por cualquier operación que se haya desarrollado. O, ¿por qué no se invierte en El Salvador o se reinvierte en esos capitales en El Salvador? Tenemos una baja formación bruta de capital, baja inversión, claro, una respuesta podrá ser, miren, es que hay la fuga de capitales y está yendo a la offshore. ¿Cuánto será el volumen de capitales que está allá? No sabemos, debemos de tener una idea de cuánto es eso porque la sociedad necesita saber. ¿Y cuánto de la ilusión y la evasión, Francisco, fiscal que ha tenido el país ha ido a parar precisamente a estos paraísos, ¿no? Cuando debió haberse quedado aquí en El Salvador para construir obras sociales, escuelas, clínicas, bueno, todo lo que se necesita, la plata que se necesita ahora mismo para seguridad, para impulsar las medidas extraordinarias que vamos a hablar un poco también sobre este tema de los préstamos que están ahí esperando en la Asamblea Legislativa su aprobación y los famosos 900 millones de dólares que están en la sala también que tampoco se sabe cuál va a ser el resultado final. Una pausa, regresamos. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, por lo menos se puede presumir y nos permite la duda, tener la duda sobre si la cantidad de evasión fiscal y ilusión fiscal que ha habido en el país pues ha ido a parar si mucha de esa plata que tuvo que haberse quedado aquí en el país no estamos diciendo que así sea pues pero por lo menos digo este tipo de operaciones offshore nos permite dudar que si la plata que se tuvo que haber pagado aquí por ejemplo, digo por ejemplo, si es el caso cuando se vendió los bancos como tú decías César entiendo que el ministro de Hacienda lo ha dicho muy claramente que no pagó nada esa operación y por esa operación al final no se pagó nada cuando debió haberse pagado una cierta cantidad de plata entiendo Francisco entonces uno no sabe si al final esta plata terminó no creo que haya terminado en estos paraísos depositadas sí pero no hayan pagado en esos paraísos sino más bien a través de este tipo de operaciones se evitó pagar lo que tenía que pagarse aquí en el país esa es la duda creo ¿no? no había que pagar nada en El Salvador porque ya estaba hecha la regla fiscal al respecto en las disposiciones que en ese momento tenía la ley del impuesto a la renta la ganancia de capital si uno tenía capital una acción transcurridos no me recuerdo si eran 5 o 10 años de que yo era propietario de esa acción ya no pagaba absolutamente nada por ganancia de capital estaba hecha ya la trampa en la ley entonces estaban exentos de pago de impuesto a la renta las ventas que se hizo de los bancos hace unos 10 años más o menos es decir era legal lo que digo yo es habrá sido moral y ético que en el campo donde debemos de continuar también abordando esto que es donde está la razón de ser de esta situación y entrando a lo que son los temas de ilusión y evasión que lo has tocado yo el año pasado hice un pequeño estudio que se llama vamos a ver si me lo pueden enfocar en esta cámara podemos hacer efecto redistributivo de la política fiscal en el salvador en el salvador para el año 2013 en ese momento para el año 2013 a mi me dio que la ilusión eran 490 millones de dólares y eso es legal ojo porque es todas las beneficios fiscales que se les dan a los recintos fiscales a las empresas que están en zonas francas etcétera es decir hay una ley que lo respalda es decir no es ilegal la ilusión pero ahí vamos a lo que es la evasión de la renta y la evasión del IVA donde si las cifras realmente le paran los pelos a uno en evasión de la renta para el año 2013 la renta de las empresas me dieron 793 millones de dólares en la evasión de la renta de personas diversas 142 millones la evasión del IVA 1069 millones de dólares en total de la evasión eran 1950 millones de dólares para el año 2013 y de 490 millones de ilusión hace una dos tres semanas en la UCA me pidieron que actualizara la información para el año 2015 y los datos más o menos me arrojan los datos siguientes para el año pasado la ilusión son 500 millones la evasión en la renta de las empresas anda por los 900 millones y en el IVA 1200 millones la evasión suma 2100 millones y si uno le suma los 500 millones de ilusión me da a 2600 millones de dólares ha subido ha subido por supuesto es decir las proporciones se mantienen los volúmenes de recaudación de IVA renta han incrementado las operaciones de zonas francas han incrementado por lo tanto esto va creciendo pero lo importante de esto es cuánto representa sobre los cálculos en el presupuesto 2016 de los ingresos tributarios para el año 2016 los ingresos tributarios están calculados en 3800 millones de dólares ¿qué proporción representan estos 2600 millones? el 68% increíble que es potencial que tiene la economía salvadoreña de generar tributos impuestos que no le están llegando al fisco ningún país en el mundo tiene control total de la evasión y control total de la ilusión ninguno pero supongamos que aquí llegáramos al control total estaríamos hablando que los ingresos tributarios fueran de 6.400 millones no necesitaríamos andarle rogando o prestándole a nadie o rogando que nos den bonos o diciéndole miren a la corte suprema de justicia esos 900 millones que ahí están olvídese de ellos porque si profundizamos en la evasión y la ilusión nosotros tenemos capacidad de recaudación entonces aquí hay un elemento importante de política fiscal de controles tributarios de avanzar en mejorar esta cifra cuánto de esto se ha ido a un paraíso fiscal no lo sé y es difícil investigar eso pues ese es el punto es difícil dar con eso y ver los mecanismos que se tienen de evasión que es el otro elemento importante porque la evasión puede ser a través de esto que yo lo estaba indicando de triangulaciones que yo compro barato vendo caro etcétera etcétera subfacturo o sobrefacturo para trasladar la renta a otro lugar a un paraíso fiscal no lo sé no lo puedo decir eso le corresponde a la fiscalía y al ministerio de hacienda a realizarlo y ojo estas son operaciones que en este momento en otros lugares del mundo ya se están poniendo las pilas ya lo están iniciando las investigaciones al respecto y aquí todavía estamos dormidos y estamos hablando de una cantidad importante de dinero no sabemos tampoco cuál es el monto el volumen de capitales que está en las offshore no sabemos debemos de averiguarlo debemos de buscar mecanismos pero ese es el punto Francisco alguien puede decir mire pero es que esto es bien complejo investigar pues claro que debe ser complejo pero se puede investigar realmente se debe de investigar más que se puede es que se debe una obligación de los aparatos de investigación del estado de realizar César mira que yo te quería quería dar un dato hay una investigación que hizo la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa en el año 2009 ya presidida por Lorena Peña estamos hablando ya cuando cambió el gobierno cuando en el gobierno de Funes con perdón la investigación fue del año 2010 y arrojó que entre el año 2001 y el 2009 el gasto fiscal es decir la cantidad de leyes que permiten no pagar impuestos le habían costado al gobierno no más de 7 mil millones de dólares y en el 2011 sacaron una nueva información solo ese año fueron 1.200 1.200 millones el llamado gasto fiscal que son la ley de incentivos de la zona franca la ley de semillas que no pagan impuestos la ley de turismo aprobada en el año 2006 las inversiones en turismo de más de 50 mil dólares no pagan ningún impuesto un hotel en la costa de 10 millones no paga renta IVA arancel por lo que traiga de fuera no paga impuesto municipal durante 10 años es decir hay una cantidad de cuerpos legales que permiten que el gobierno no reciba dinero y el estudio arrojaba que además eso no se había reflejado en más incremento de la inversión de la producción y del empleo incluso hay un estudio del BID de República Dominicana donde pide que todas esas leyes de incentivos o casi todas equiten que son más de 40 porque no han servido para nada esto es importante aquí ese tema no está en discusión se sacó este estudio pero no hay una discusión sobre esta famosa ley de incentivos el otro dato que quería dar es que Lorenzana hace poco el ministro de de la ministro técnico secretario técnico de la presencia él dijo que la elevación de impuestos estaba en 31% si la recaudación anda entre 1800 la tributaria y la elevación en 31 entonces a él le daba más o menos 1800 millones un poco menos de lo que le está dando a Francisco Lazo pero no muy lejos ¿verdad? 1800 millones de dólares el déficit fiscal del país ¿a cuánto asciende? anda más o menos como por 1000 millones de dólares un poquito menos 2% como 3.5 del PIB un PIB de 25 mil millones no llega a 1000 millones de dólares es decir que la elevación duplica el déficit fiscal y te provoca todo un endeudamiento público y una problemática financiera en el gobierno finalmente en el tema de la banca ellos la vendieron también vendieron los bancos porque no solo vendieron los bancos sino las empresas de seguro y las AFP fue el combo incluso la tarjeta de crédito y todo eso lo hicieron a través de la bolsa de valores para no pagar IVA es decir la transacción se hizo a través de una empresa que se llama bolsa de valores porque es un mercado menos dicho y el Estado no recaudó nada ¿lo cual es legal? es legal porque es que ese es el problema porque la operación a través de la bolsa de valores está exenta de impuestos entonces yo vendo el banco a través de ahí se lo vendo a un panameño a un colombiano me quedo como accionista minoritario porque todavía tienen acciones y entonces el gobierno no percibe o sea es una cantidad de recursos que no le llegan al Estado por ilegalidades por delito y por medidas que lo permiten pero que como dice Francisco no son éticas porque además quien hace la ley y quien te la aprueba yo recuerdo en el año 2006 yo tengo el periódico en el año 2006 donde un prominente empresario de aquí posiblemente el más rico presentó la ley de turismo en persona se la dio a un diputado del PCL la ley de turismo aprueben esta ley de turismo un empresario vinculado a las cadenas hoteleras entonces donde está la ética porque no te dicen aprueben esta ley que beneficia a la microempresa sino una ley que va a beneficiar a los hoteles que yo voy a mostrar a mi grupo empresarial bien entonces hay demasiadas cosas oye solo para cerrar este tema y hacer una reflexión final porque quiero hablar un poco también sobre cómo están viendo ustedes esta cuestión de estira y encoge en la asamblea respecto a los préstamos y la necesidad que tiene el país o el estado como tal de recursos para viabilizar diferentes proyectos o leyes incluso como estas aprobadas medidas excepcionales recientemente Francisco si te preguntaran a ti ¿quiénes y con qué intención acuden a los paraísos fiscales? ¿quiénes acuden? ¿con qué intención acuden a los paraísos fiscales? estas personas o empresas como tú quieras como ahora se ha puesto en internet de moda esto aquí tengo yo un pequeño artículo dos páginas que logré bajar anoche que dice las tácticas usadas por los ricos para esconder su dinero y evadir impuestos encabezado para eso sirve pero no es para el único propósito que sirve hay propósitos también sanos pero desafortunadamente yo considero que para esto es para lo que más se utiliza para para hacer negocios de alguna manera oscuros efectivamente personas que no quieren que sepan quién es el dueño de la empresa el origen de su fondo el origen de su fondo etcétera vean ustedes lo que dice este cuando alguien acaudalado quiere desviar fondos desde su país de origen donde normalmente hay leyes mucho más serias y estrictas así como un mayor control del estado sobre los bancos pues le basta crear una empresa fantasma en uno de estos países menos restrictivos como es el caso de un paraíso fiscal esta empresa es creada a nivel de documentos nada más no hay nada físicamente a partir de ahí el dinero se mueve entra y sale mientras sus escasos responsables ni siquiera residen en el país en el paraíso en cuestión ahí no hay problema con con el secreto bancario están protegidos por por esta situación y entonces dice estos sujetos se proponen lavar todo el dinero sucio que proviene de operaciones ilícitas se colocan ahí pasa un tiempo para más adelante extraerlo y ya limpio es decir ya lavado invertirlo en hoteles casinos fincas yates bienes muebles inmuebles etc volvemos al tema de la triangulación que se hace efectivamente entonces para eso sirve para ser lícito el dinero ilícito y invertirlo en negocios aparentemente lícitos después de pasar un tiempo ya el dinero supuestamente ya está lavado está lícito no se hace inmediatamente la operación y se tira de nuevo al mercado internacional ahí confluyen narcotraficantes políticos corruptos empresarios corruptos porque los hay en todo el mundo efectivamente confluyen en esa misma situación ahí se ponen a la misma altura todos incluso actividades de terrorismo están exactamente porque ISIS incluso está vinculado de alguna manera a este tipo de situaciones estaba leyendo algunas operaciones que se han mirá un dinero lo saca un dinero de narcotráfico proveniente de narcotráfico o de cualquier otro negocio ilícito lo coloca en el paraíso y de ahí lo deposita en un banco de un país donde hay secreto bancario y ya está lavado porque en ese país luego se presta y ya sale a la calle y el dinero está y cuáles son estos porque hay un vínculo no es solo el paraíso fiscal sino que está el secreto bancario en Suiza está el secreto bancario en Mónaco por ejemplo o en Islas Caimán también entonces todo queda legalizado y eso termina después en una empresa tipo metro centro porque el banco le presta a un empresario de la construcción entonces hay un metro centro y ya el dinero está lavado porque ya salió a la calle ya se pagó salario ya ese es el mecanismo porque lavar dinero no es echarle jabón y agua y legalizarlo que bueno que César tocó esto lo de Suiza yo me recuerdo el año pasado antepasado hubo un pequeño escándalo en Suiza con el banco HSBC sí, sí, correcto y que aparecieron capitales salvadoreños involucrados ¿qué se ha investigado sobre eso? hasta donde yo sepa nada no sé si tú sabes algo no espero que en estas circunstancias de los Panama Papers no pase lo mismo de lo que sucedió con este mini escándalo en comparación con el Panama Papers de lo que sucedió en Suiza con el banco HSBC bueno vamos a la pausa eso es lo que preocupa realmente o sea mucha bulla ¿no? sí pero pocos resultados tú acabas de poner un ejemplo ¿no? o sea la llamarada de Tusa hay empresarios la mayoría de empresarios salvadoreños son buenos empresarios que están tratando de contribuir y desarrollar y apoyar el desarrollo de este país pero también hay empresarios como en todos los países del mundo que están tratando de hacer truco trampa ¿verdad? y se van a estos paraísos fiscales para evadir o para eludir impuestos o para no pagar impuestos efectivamente y eso yo creo que la población la gente tiene el derecho a saberlo tiene el derecho a saberlo por ejemplo si la operación bancaria de la venta de los bancos me refiero fue una operación limpia honesta transparente tiene el derecho a saberlo y la privatización de los bancos en el año 90 por lo demás allá la población se los quiere perdonar o si la ley quería actuar pero por lo menos el derecho de saber la verdad creo que eso es importante y se puede aplicar a diferentes ámbitos es un derecho que no se puede renunciar volvemos gracias ya para el cierre de la entrevista esta mañana quiero aprovechar para preguntarles a ustedes también señores sobre el debate hay bastantes temas interesantes en la asamblea legislativa uno de ellos es los préstamos uno de ellos es precisamente el préstamo que está en la sala de lo constitucional estos 900 millones de dólares que todavía no se sabe cuál va a ser el destino y la decisión de la sala que ha sido urgida por diferentes sectores sobre todo por la asamblea legislativa para que falle para que diga si sí o no pero también está en discusión 100 millones de dólares ¿verdad? y que creo que podría entrar esta semana 100 millones de dólares César para financiar las medidas extraordinarias esto lógicamente nos indica de que hay situaciones que hay problemas económicos ¿no? para financiar este tipo de medidas como lo que decía Francisco bueno lo que pasa es que el Estado va con las costillas contadas ¿verdad? mientras otros están tratando de buscar cómo evadir o eludir los impuestos en nuestro país si mira ese endeudamiento tiene que ver con el problema del déficit fiscal que el gobierno tiene que endeudarse para financiar determinadas determinados gastos e inversiones ojalá que se aprueben los 100 millones porque se necesitan esos recursos para apoyar las medidas que se aprobaron es un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica parece que es un préstamo blando se requieren 56 votos ojalá que se apruebe en el caso de los 900 millones yo no soy abogado pero a mí me parece que no hubo ninguna ilegalidad en la aprobación de los bonos porque lo que se alega es que votó un diputado suplente de una diputada de Gana pero cuando eligieron a los magistrados actuales de la sala de lo constitucional a los cuatro no al último votaron como 13 suplentes incluso suplentes de diputados que no eran digamos directamente suplentes porque el suplente lo pone el partido no es que si yo soy suplente tuyo cuando tú no estás te sustituyo yo sino que el partido puede decir cuál es el suplente por eso que estás señalando ha tardado tanto la sala entonces no entiendo porque tienen que pasar tantos meses y no decir bueno fue ilegal o fue ilegal porque si fue ilegal entonces se somete a votación de nuevo a ver si Arena apoya porque se requieren los votos de Arena si hay que someterlo de nuevo Arena tiene 35 diputados y diputadas tendría que contar con el apoyo de Arena o decir fue constitucional vendan esos bonos pero si lo declara ilegal porque votó una diputada suplente pues entonces se estaría cuestionando también la misma elección por eso Fabio Castillo dijo por eso Fabio Castillo dijo bueno tendrían que renunciar los magistrados de la corte declararse ilegal a ellos pero bueno lo que debería es destrabarse el asunto pero lo que necesitamos es resolver el problema fiscal estos son recursos que se necesitan yo creo que si se necesitan pero ataquemos las causas del déficit fiscal donde está la evasión el tema de la ilusión el gasto fiscal todo lo que ya sabemos la estructura tributaria regresiva sigue descansando un impuesto al consumo entonces hay demasiado problema fiscales que conducen a un endeudamiento ¿verdad? hay que meterle a fondo a todo esto a ver Francisco sobre este tema no yo creo que la sociedad del país está pasando por una situación crítica grave el problema de delincuencia y debe de ser abordado tomando en consideración esto es decir lo que lo que está pasando necesita necesita medida necesita recursos y hay que ver de donde recursos extraordinarios de alguna manera voy a dar una infidencia hace 25 años cuando estábamos en la negociación de los acuerdos de paz y que estábamos ya para la firma de los acuerdos y la reforma de la constitución hay una parte de los acuerdos de paz que tiene una complicación no, no de los acuerdos de paz del proceso que se llevó a cabo que tiene dificultades con la constitución las reformas constitucionales se aprobaron en la madrugada del primero de mayo del año 1991 cuando ya esa asamblea ya no existía porque terminó a las 12 de la noche del 30 de abril pero todos los partidos yo era diputado en ese momento entre el primero de mayo y estuve en esa situación todos los partidos políticos dijeron miren priva más la necesidad de que el salvador tenga estos acuerdos de paz y estas reformas de la constitución así esto viola o no la constitución ya no eran diputados por ley ya no eran diputados por constitución así sí claro pero todos dijimos en ese momento miren priva el interés nacional sobre un problema constitucional yo no estoy diciendo de que los magistrados en este momento violen la constitución pero tienen elementos de decir miren díganos ya por favor lo más pronto posible si los 900 millones esa emisión de bonos cumple con la constitución o no ¿por qué? porque así uno busca otro mecanismo para poderse hacer llegar de los recursos pero no podemos seguir en incertidumbre a ver sabemos que la sala cuando tiene prisa resuelve cuando quiere resolver resuelve rápido para decirlo de otra manera y hay por supuesto varios recursos que están durmiendo el sueño como se dice que están engavetados pero este caso que es tan importante que tiene que ver con el financiamiento de obras proyectos etcétera incluso para la seguridad pública bueno a ver ¿por qué desde tu punto de vista ha tardado tanto? ha tardado tanto pues ¿cuál es la complicación que le encuentra la sala o que le habrá encontrado la sala si podemos especular un poco para no emitir un fallo respecto a ese tema? necesitaría conocer qué es lo que piense y estar en la cabeza de cada uno de ellos ¿pero será este tema de la suplencia? es decir sinceramente no sé si fuera la suplencia y si ya tuvieran los votos necesarios creo que eso sería fácil de que llegaran a una resolución ¿no? de parte de ellos no sé qué otros elementos hay detrás de la toma de que ellos tengan una decisión sobre estos 900 millones había que preguntarle a cada uno de ellos en qué están pensando si tienen un interés de país o no tienen un interés de país para resolver el problema no para resolver pero por lo menos para ayudar a ir resolviendo el problema grave este que tenemos de delincuencia igual con los 100 millones de dólares que van a entrar ahora en el préstamo del Banco Centroamericano ojalá que las fuerzas políticas representadas en la asamblea por unanimidad digan sí con 84 votos así como fue la votación de la semana pasada 83 dicen finalmente 83 sí pero porque aún así fue consideremos que son 80 que fue unanimidad pero volvió y dijo que la sumaran que la sumaran que en ese momento no ha estado por obedecer circunstancias pero dijo de que ella estaba totalmente de acuerdo es decir no hubo ningún voto de oposición espero que ahora para estos nuevos 100 millones suceda lo mismo que nos pongamos de acuerdo todas las fuerzas políticas de decir miren priva el interés nacional para atender el problema de seguridad y estos son legales están dentro del marco de la constitución tienen que estar legales sí por lo que tú decías esa votación que se dio extra tiempo que los diputados ya habían terminado su periodo y votaron incluso atendiendo esto el interés nacional era más importante pero Francisco tú que fuiste diputado en casi todas las votaciones hay suplentes que votan o no yo era suplente él era suplente ¿cuántas veces votaste? cantidad de veces todos los presupuestos entonces se aprobaron con mi voto porque yo llevaba la voz de mando y eso se ha reconocido como legal lógicamente claro si es que los diputados suplentes somos electos también además están para eso para suplir al propietario sí es decir somos diputados en el momento en que se nos llame formamos parte del pleno pero participábamos en comisiones etcétera etcétera es decir no hay nada ilegal pero la pregunta es si así lo ve la corte si así lo está viendo la corte que es legal la suplencia porque ese es el debate que creo que tienen ahí otra situación sobre esto de los suplentes los magistrados tienen suplentes y votan y forman plendo y en la sala de lo constitucional llaman a veces a magistrados suplentes para que pero no son de elección popular Francisco pero son suplentes pero lo elige la asamblea legislativa es una elección de segundo grado es decir hay suplencia es decir no solamente los diputados tienen suplencia los magistrados de la sala de lo constitucional son 15 propietarios y 15 suplentes es decir no solamente en un lugar hay suplencia en la propia sala de lo constitucional estuvo votando Eliseo como suplente cuatro porque no estaba el actual presidente duró un tiempo sin este nuevo magistrado que es el presidente de la sala y de la corte y ahora para el caso de los jesuitas de la extradicción hay dos magistrados que tienen conflicto de interés o que han opinado externado oposición que no pueden votar y tienen que llegar los suplentes los suplentes bueno entre ellos Florentín Meléndez entiendo el suplente de Florentín Meléndez y de Sidney Blanco son los dos suplentes que tendrán que votar efectivamente y que la gente va a estar pendiente observando cuál va a ser su decisión que es una decisión trascendental también si se autoriza la extradición de estos militares hacia España o no bueno César muchas gracias por haber estado con nosotros gracias por la invitación es un tema interesante que me imagino que va en la medida que la fiscalía avance en las investigaciones de esta cuestión de las empresas que se han conformado a través de la modalidad de offshore pues tendremos más elementos superintendencia del sistema financiero fiscalía ministerio de hacienda tienen que estar actuando de la mano de acuerdo Francisco gracias también a usted gracias es todo buenos días